Música Recuerdo el día en que te conocí Ese es el diablo, está alto ¡Pum! Es más bajito, eh Música Todo el que yo te quiero a ti No quiere regresar a mi Nena, yo sé que me porté muy mal Por eso estás con él El diablo, es que yo te quiero a ti No quiere regresar a mi Un, do, un, do Me acuerdo el día en que te conocí ¿Qué fue? ¡Me atranqué! Listo, sucio, ahora sí vamos a ver cómo nos quedan, ok Un, do, un, do Me acuerdo el día en que te conocí Tus ojos siempre son de mí Recuerdo que ni siquiera tuve que hablar Así tengo más de mí Y tus grandes maneras de acercarte Pero qué estúpido fui Y ahora que te quiero es demasiado tarde Y hoy que yo te quiero a ti No quiere regresar a mi Nena, yo sé Si no aprovecho lo que tenía contigo También te ronqué Pero te amé No es que te olvidé Ni te fue infiel Dime que tú quieres la cabeza a los pies Ahora me di cuenta que te perdí Tú estás pa' él Y ya no estás pa' mí Yo te quiero aquí Juntita a mí Don't talk to me Pa' ya poder vivir Dime que tú quieres Yo te lo regalo Si tú quieres chalo Mami chula te lo bajo Si antes te ignoré Ahora me arrepiento Choto el corazón que me palpita muy lento Eres la que quiero La mujer te adoro Pero sin tu aire Siento que me ahogo Como mami no sea así Sabe que me puedo morir sin ti Toda que yo te quiero aquí No quieres regresar a mi Nena, yo sé Que me porté muy mal Por eso Ya, es un bulto tableré Es un bulto Yo tengo bulto Para la cámara Entonces, lo que te voy a decir Eso se llama Crazy OG Featuring Tenor Melódico Dame Tiempo Así que se llama ¿Cómo que se llama ahora, no? ¿Llegaste tarde? Demasiado tarde Es que tengo un nombre demasiado demasiado pensativo Teno Melódico Crazy OG Demasiado tarde La melodía de Teno Eh, como se llama Como se llama Como se llama Ya lo saben mi gente Coming soon Serafa Stars Fiebre Musical Studio Serafa Stars E&T Coming soon Bajo la producción musical Del Pequeño Gigante DJ Foley Get Crazy or Get Whitty, my nigga Aight?